Bueno, este año se comenzaron con las obras de lo que es la sala de capacitación para el personal, y bueno, la oficina para la jefatura y la parte directiva. Y bueno, y ahora donde están más realizándose las labores son lo que va a ser el comedor, casino. Y bueno, se está pintando nuevamente el año, bueno, haciendo los mantenimientos edilicios que corresponden. Sí, la verdad que está muy lindo el cuartel y lo están ampliando y mejorando, ¿no? Sí, sí, sí. Ha tenido un buen trabajo de parte de los directivos que, bueno, se está viendo y se está manifestando en la parte del cuartel. O sea, hacemos todo lo más que podemos, pero no con la facilidad que uno quisiera. Pero bueno, a paso que vamos pudiendo, lo vamos haciendo. ¿Y el pueblo colabora con los bomberos? Sí, sí, lógicamente siempre colaboran instituciones, los pueblos, el pueblo en general, la empresa cooperativa, todas las instituciones colaboran con los bomberos. Todos en algún momento necesitan. En algún momento, sí, seguramente. ¿Cómo están preparando los festejos de los 10 años, más allá de la obra puntual, no? Estamos todavía dos meses, no sé, que la idea es hacer algo así como una inauguración, digamos, oficial que todavía no se había hecho y, bueno, un poco el acto de los vehículos que tenemos que incorporar a uno en este año, en este año se incorpora el último y, bueno, hacer la presentación de ese vehículo y todo el resto y después hacer un desfile cómo se podría hacer acá al frente del cuartel. Bueno, se lo vamos a ir viendo en esta semana que va a ser el que nos vamos a reunir para ir diagramando bien cómo va a ser. ¿Cuántos bomberos son? 16 bomberos. De los cuales hay mujeres también, ¿no? De los cuales hay unas mujeres. Sí. Sí.